Vamos a trabajar en esa alianza unida por sus distritos, por sus provincias, por nuestros pueblos, por nuestro Perú. Esta unión de todos los sectores es lo que el Perú necesita, es lo que nos hace aún falta, para unirnos todos, norte, centro, sur, selva, costa, sierra, sin esquindades y sin cálculos políticos. Yo quiero agradecer a todos los sectores privados que hoy, con este apoyo que lanzamos hace unos días, el punto Perú solidario, se han puesto de pie y han hecho llegar estas donaciones para el norte del país. Presidencia de la República del Perú Con Punche Perú, Gobierno del Perú